Este martes, día 8 de febrero, llegó a nuestras instalaciones procedentes del Oroparque en Nelson, un macho de rina comúnmente conocido como tiburón raya, aunque en realidad es una raya, no es un tiburón. Hemos procedido a su traslado extremando las precauciones en el transporte. Todo ha salido según lo previsto. En primer lugar, se procede a la aclimatación del animal durante unas dos horas aproximadamente, antes de ser trasladado a nuestras cuarentenas junto al Dipsy. Esta especie, en peligro crítico de extinción, pasará aproximadamente un mes hasta su correcta adaptación a nuestras instalaciones. Una vez completado todo este procedimiento, se reunirá con Lua, nuestra hembra de la misma especie que actualmente vive en nuestro centro de conservación, Poema del Mar.